Que sigan pensando que no dejamos, que simplemente no resultó Si vas tan solo con que los dos lo sepamos, mejor mantenerlo oculto Sabemos que es prohibido, tienes lo tuyo y te gusta lo mío Mejor así, sin hacer ruido, pa' poder seguir dándote gratis Si él supiera, que todavía yo te como entera Que hacemos mi loquera, y viola por eso no se entera Que solo de él tú fueras, que en la cama como yo te atendiera Difícil que lo quiera, si no te vas a la bellaquera Hoy mismo yo te vi, iba pa' una amiga y llegaste donde mí Viniste toda rica, por eso yo te di, como nunca te ha dado ese perky Y mientras tú gritabas, queriendo que el momento no terminara Llega a tu casa y facilá como si nada, y le dice que la señal no te llegaba Si él supiera, que todavía yo te como entera Que hacemos mi loquera, que solo de él tú fueras, que en la cama como yo te atendiera Difícil que lo quiera, si no te vas a la bellaquera Que sigan pensando que no dejamos, que simplemente no resultó Si va tan solo con que los dos lo sepamos, mejor mantenerlo oculto Sabemos que es prohibido, tienes lo tuyo y te gusta lo mío Mejor así, sin hacer ruido, pa' poder seguir dándote castigo Tal vez lo hizo otra vez Oye, yo sé que te gusta como nos comemos, pero Mejor calla Y así repetimos Ya sé ¡Gracias por ver el video!